13 mejores del país para ver quién es el cantante del pueblo y canta ya mismo después de este momento de muchísima tensión es Janina Galeazzi de Córdoba Capital Janina Galeazzi Buenas noches, yo le hice un pedido a Dios que quedara Janina yo ya tengo mi vida hecha tengo mi gente, mis hijos y es maravilloso lo que he vivido acá pero ella está comenzando y es maravilloso lo que está haciendo por eso llora fuerte el aplauso para Clotilde Budonet la abuela de San Juan sí, vale quiero decir algo Clotilde querida felicitar a Janina y decirle a Clotilde que sigas luchando por tu sueño nunca es tarde, nunca es tarde la edad es un hecho cronológico la pasión que uno lleva en el alma es de por vida y vos cantás muy bien, sos una gran cantante y sobre todo una gran persona así que adelante Clotilde, seguí luchando por tu sueño seguí y se va un referente muy importante Clotilde también porque vos sos otro gran referente de este programa sí señor y lamentablemente bueno el público todos los que están son los más populares del programa pero directamente se va una gran cantante yo les quiero hacer un solo pedido yo agradezco al programa porque si no hubiese existido no me hubiesen conocido yo agradezco a mi familia a mis hijos que me apoyan que es incondicional pero hay un solo pedido que quiero hacer y únicamente cantando lo puedo hacer que agradecer a Dios esta oportunidad nada más que eso ¿me dejas? por supuesto ¿me dejas? bueno le voy a agradecer cortita le voy a cantar a la Virgen que es el Ave María es lo único que les pido Ave María eres la madre del amor por ti hoy se eleva mi plegón por ti mi canto es una oración eres luz que alumbras en la oscuridad y en tus ojos nos encuentro paz Ave María gracias por haberlos conocido gracias es otro privilegio va a saludar al jurado se prepara Gianni Galeazzi para cantar Clotilde Budonet la primera eliminada de esta final nacional de Soñando por Cantar